Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Ando en la sección de corbatas y todos los accesorios de hombre. En corbata tienen poquita. Se me hace súper raro porque siempre está llenísimo aquí. Este es de la marca Calvin. Solamente $3.19. Creo que es un pañito. Vale, ya tumbé una. Tumbamos la US Polo, que nos salen solamente 8. Hoy vamos a empezar aquí con los hombres, ¿ok? A ver qué encontramos. Marca Rooster, que dice que es marca gallo, por 8 dólares. Vanhausen o Vanhausen. Esta es de 8 dólares también. Vean, creo que la Calvin venía incluida con una corbata, pero solamente está el pañito. Esta nos sale en 9 dolaritos. Y la marca es Steve Harvey. Que le pusieron el cuerno, ¿verdad? No sé si saben quién es Steve Harvey, pero creo que sí es el que estoy pensando. A ver, aquí está otra en dos piezas por 10 dólares. 10 dólares por dos moños. Calvin, cintos. Estos son de mujer. No puede ser que estos sean de hombre. Nada más que no tienen la etiqueta para ver si sí son o no son de mujer. Y creo que ni el precio tienen. No, ni precio, mis amigas. Pero se me figuran como que fueran de mujer. Kenneth Cole Reaction. Este sale en 13 dólares y es un cinto de doble vista. Así de un lado, así del otro. Marca Isard, que sale en 8 dólares. Este es así. Todo como de trapo, tela, de lo que quieran llamar. Reversible de Perry Alice. 13 dólares por él. Así de un lado y del otro, negro. London Fog. Se ve que están bien hechos estos cintos. 9 dólares por este. Y es así y así. Qué bonito este color. Los tienen en diferentes tamaños. Y vean, aquí hay más de los Kelvins. Este sale a 17 dólares. Doble vista, que es así y así. Levi's, de 15 dólares. Pero este no es reversible, es nada más así. Me gusta la billota que tiene ahí. Aquí tienen otro de los secas. Pero igual no tienen ni etiqueta, ni dice si es de hombre o de mujer. Pero creo que es de mujer, vean. Porque los de hombre tienen la talla así. Y este no la tienen, solamente la tiene en tamaño grande. Dockers, en 10 dólares. Reversible así. Y Vanhausen, en 10 dólares. Este es así y así. Un set de bufanda y el gorrito de la marca CK. Era de 25 y lo tienen rebajado a 8.99. Tengo que revisarlo, que no le falte ninguna pieza. Pero ese precio está súper. Saben que ya lo revisé y está completito. Nada más que la caja toda apachurrada. Pero no le haces, es un precio buenísimo. Tienen relojitos de hombre. Tienen de la marca Vanhausen. Vean, trae todas estas pulseritas incluidas. Parece que una es así como de metal. Estas otras de cuero. Sale en 23 dólares el set completo. Esto parece que es la misma cosa. Este en anaranjado digital. A 34.99 ya rebajado. Nada más que lo único que no me gusta ver los precios así rebajados y que no me enseñen el precio regular. Vean, aquí tenemos una cachuchita de hombre por 13 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Está bien así para que no se les caliente el coco, como decía mi mamá. Carteritas de Calvin en café. Esta sale a 17 dólares y parece que solamente dobla en dos. Levi's, 15 dólares. Igual dobla ahí. En este color también está hermoso. Un color como cajeta, 13 dólares por este. Y por aquí había mirado otras de la marca Yes. Esta dobla en tres y sale a 13 dólares. El nombrecito lo tiene escrito ahí. Y tenemos estas, que es la misma cosa. Y a ver, creo que esta también. Sí, va a ser la misma cosa. Estas son así. Chanclitas de la marca Reebok. 13 dólares. Estas las tienen en diferentes tamaños. Hay muy poca chancla ya ahorita. Tommy Hilfiger. Aquí en la parte de abajo. 25 dólares. Y todas son en tamaño 9. Y a ver, aquí hay unos crocs de hombre. Pero está el color bien rarito. Salen a 25 dólares. Con muchísimo color. Tamaño 7 de hombre y 9 de mujer. Tienen otras chanclitas de la marca Tommy Hilfiger. Que salen en 17 dólares. Mis amigas, estas no se les van a despegar. ¿Por qué? Porque no tienen pegamento por ninguna parte. En tamaño 11. Pero son las únicas que están ahí. Náuticas, igual. Que les van a durar por siempre. De 13 dólares. En tamaño 10. Y estos son pumas. Pantuflita de 8 dólares. Va a ser tamaño pequeño. Sí, es 6. Súper, súper pequeño para hombre. Llegué a la sección de cangureritas y cosas de hombre. Como Travel Kids. Este de Levi's. Sale en 10 dólares. Aquí tienen otro igual de Levi's. Que también es de 10 dólares. Una cangurerita. Y esta nos sale en 10 dólares también. En ese color tan fuerte. Otra. De US Army. 13 dólares. Y esta parece que es de la marca Adidas. Que sale en 11. Qué bien, ¿verdad? Dickies. Esta ya está rebajada de 8 a 6.39. Vean, una de la marca Yes para hombre. Esta es de 20 dólares. Les digo que está saliendo mucho el verde. Oh, Cross Buddies. De la marca Yes. Estas salen en 20 dólares. Y saben qué? Sí, dice que son de hombre. Vean, aquí encontré un bracito con bastante suetercito. Este como que es un poquito corto de la parte de abajo. Y sale en 25 dólares. Esta es la misma cosa. Los dos en extra grande. Y nos pongo para acá porque casi no hay espacio aquí. 20 dólares por este Harley. Todo esto es de mujer, ¿ok? Aunque este parece como si fuera de hombre. Pero no. Es de mujer. Marca Tommy con cierre en la parte del frente. Tiene sus bolsitas. Tiene el gorrito. Este sale en 27 dólares. Otro cortito de la marca Tommy Hilfiger. Y sale en 20. Pero este no tiene ni gorrito ni nada de eso. Suetercitos. De la marca Tommy Hilfiger. 22 dólares por este. Es así. Y esta es tela diferente. No es tela de panes. Estela diferente. A ver, estos en verde son de 20 dólares. Y la marca es Adriana. Qué bonito este verde. Está precioso. Vean las manguitas como son. Qué bello. Otro de la marca Tommy. Es exacto que el gris que les acabo de enseñar. Pero en azul. Y sale en 20. Blusita. En tamaño grande. De la marca Tommy Hilfiger. Esta nos sale en el bajo precio de 17. Otro diferente. Porque mucho repetición. Igual cortito. Este está muy bonito. Y sale en 25 dólares. En color verde. Tommy Hilfiger. Que es así. O en hoodie. Con el precio de 25. Estos son en tamaño pequeño. Y aquí tienen un no-yes. Suétercito. En 25 dólares. En bolsitas vamos a darle una repasadita rapidito. A ver qué encontramos. Madden Girl. Por 20 dólares. Esa Juicy está preciosa. Sale en 28. Cierra con un cierre en la parte de arriba. Y trae su monederito incluido. Pero llenísima de papel. Ya se lo medio sacaron. De Madden Girl también. Esta tiene doble compartimento. Correa amplia. Y su monederito a media correa. El precio original de ella era de 54. Estas son de la marca Steve Madden. Es como una cartera. Pero crossbody. Sale en 23 dólares. Igual tiene su monederito. Ahí a la media correa. A ver de la parte de adentro. Vamos a ver. Esa sí. Este otro cierre. Esa ha sido la parte de adentro. Parece que tiene espacio ahí para las tarjetas. Qué bonita, ¿verdad? Bien pequeña y bien práctica. Con bastante espacio para todo lo que ocupamos. A ver, creo que esta es un poquito diferente. Esta no tiene brillos. También es de la marca Madden Girl. Es casi igual que esta. Nada más que esta pues tiene todos sus brillos ahí al frente. Y esta no. Esta es así para las que no les gustan los brillitos. Sale en 18. Por brillo nos cobran 2 dólares. No se salgan. A ver, aquí están estas otras. Vean con la correa súper amplia. Salen en 23. Y son idénticas que las otras que les acabo de enseñar. Tommy Help Figure. Rectangular por 23 dólares. Corre así. Estas son Alexis Vendel por 15 dólares. Esta es la última hilerita de bolsas. Esta repostal ya la miramos, ¿verdad? Sí. Aquí tienen otra cafecita de la marca Tommy que sale a 25. Eso rosadito que es. Steve Madden. Y sale en el bajo precio de 35 dólares. Tiene cierre y cierra con un botón ahí. Más bien lo de adentro es como un pouch. Son dos piezas en uno. Está bien por ese precio de 35. Aquí tienen esta otra. Pero esta tiene la correa delgadita. Me gustan más las de correa gruesa. Ok. Acabo de dar la vuelta. Oh, esta también muy bella por 23 dólares. Bueno, les contaba que acabo de dar la vuelta para acá. Y miré que tenían bastantes sets de pollitas de 10. Pero saben que no son sets. Son las cadenitas. Esta sale en 10 dólares. Viene con esta. Y luego tienen estas otras. Igual del mismo precio. Sí, son exactamente la misma cosa, mismo precio. Una con mariposita. Y aquí tienen estas otras. ¿Ven eso qué bello? Y aquí en la parte de abajo tienen las pulseritas. Esta viene con 3 y sale en 10 dólares también. Tiene un candadito. Las tienen en plateado así. Con doble pulsera también. Todo esto es de 10 dólares. Ok. Vean esa. Y parece que esto es exactamente lo mismo. Bueno, menos esta. Que parece que es una cadenita y sale en el mismo precio. 5 dólares por esto. Son unas pantuflitas. Nada más que esto sí. Van a azotar bien rico porque no tiene el antirresbalos. Adidas. Que salen en 9 dólares por 6 pares. Esta marca, Avia Premium. Salen 4 dólares. Y ven todo eso nada más. Tanta cosita para el cabello. Estas me gustan. Ya ven que cuando se las quita uno siempre se las pone en la canilla y es como una pulserita. De 5 dólares. Natasha. Que salen en 5. Y estas en forma de mariposita. Salen en 5 también. A ver, estas grandototas. 6 dólares por estas. 5 por estas. Y esta trae de 3, 4 tamaños. 6 por estas. Esta está muy bonita. La rosadita. En 4. Y si quieran hacerse sus chinos. Yo hacía mucho esto de muchacha. 5 dólares por esta. Pero ya me da flojera, mis amigas. Ya no sé ni a qué horas me quedo dormida. Mayas. Aeropostal. Salen en 6 dólares estas. Adrián Vitidini. 7 por estas. Dice que son 2 pares en color negro. Y aquí tienen otras más gruesas que son de 2 por 6 dólares. Y otras 6 dólares. Y parece que también son... Estas son un par solamente. Pero se sienten bien, pero bien pesadas. Para cuando usamos algo que no queremos que se nos marque el brasier. 6 dólares para las boobies. Y aquí los tienen también de la marca Nine West. Tamaño chico o mediano. 7 por estos. Y estos en 7 también. De la marca Skinny Girl. Champion en 9. Y una pluma... Bueno, nada más una pluma. Una pluma en 6.99. Ya no sé ni lo que les estoy diciendo aquí. Estas gorritas están bonitas. Marca Champion en 9 dólares. El color está bello. Una Tommy. Ya mero me la pasaba. Esta es de mujer y sale en 13 dólares. Esa, a ver. La roja, ¿qué es? Es náutica. De 13. Entonces vamos acá. Esta. Ok, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!